Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Seguridad Vial, nuestra tarea gracias a Tevial y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Estoy acompañado de mi amigo José Solíceles, representante de Ocitrán, y hoy día vamos a estar aprendiendo un tema muy interesante. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos. Quisiera que extiendas tu saludo a los chicos del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, que nos están viendo en vivo y en directo. Muy buenas tardes, Israel. Hola chicos, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer nuevamente la invitación por estar aquí en TV Vial y encantado de proceder para la atención de cualquier consulta que ustedes tengan como usuarios y motivarlos a conocer un poquito más de este mundo vinculado a la infraestructura de transporte de uso público. Perfecto. Bueno, yo quiero saludar a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en esta oportunidad. Jorge, Helen, Carlos, a Joey y a Jesús, que son nuestros amigos de TV Vial que están ahí. Háganle caso, por favor, a los muchachos. Y también a Jackie y Pedro, que son nuestros amigos de Ocitrán, que se encuentran también en el centro educativo. Sabemos que los chicos de primero de secundaria, son los alumnos del primero de, tienen entre 11, 12 años, algunos ya tendrán 13. Y yo quiero que ellos aprendan hoy día y conozcan qué es Ocitrán. Y también vamos a hablar sobre algunos derechos que tienen justamente los usuarios de las infraestructuras concesionadas de transporte. Dicho, unos términos medios raros, extraños. Ustedes dirán, para eso nuestro invitado, José Solís, va a estarnos explicando un poco estos términos para que ustedes lo puedan entender. Así que, quisiéramos que nos compartas un poco qué es Ocitrán y qué labor desarrolla. Bueno, en realidad nosotros como Ocitrán somos un organismo regulador. Tenemos ya 20 años funcionando como supervisor, ente normativo y regulador de la infraestructura de transporte de uso público. Nuestra función principal es la de supervisar aquellas entidades prestadoras que cuentan actualmente con la concesión de alguna infraestructura de transporte. En realidad hoy en día tenemos 31 infraestructuras, en particular 16 carreteras, tenemos 3 grupos de aeropuertos, grupos de aeropuertos y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, 7 puertos, una hidrovía, que justamente es nuestro Benjamín porque ha sido recientemente inaugurada, ¿no? Y la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Son básicamente nuestro alcance en materia supervisora, regulatoria y normativa. En realidad nosotros tenemos como fin último la protección de los derechos y deberes de los usuarios y la satisfacción plena de sus requerimientos. Es decir, que nuestros amigos de el primero D del colegio, Nuestra Señora de las Mercedes que nos están viendo a través de Tevial, tienen una serie de derechos muy importantes cuando están utilizando estas infraestructuras que mencionabas y que desconocemos y que ellos desconocen. Así que hoy día van a justamente aprender cuáles son esos derechos, pero nuestro invitado ha dicho más de una oportunidad estas infraestructuras concesionadas. Cuéntanos un poco, José, ¿qué es una infraestructura concesionada? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, una concesión en realidad es un acuerdo. En sencillo, es un acuerdo que ha tomado hace mucho tiempo el Estado peruano, representado con el Ministerio de Transportes, con una o varias entidades privadas. ¿Qué tiene común este acuerdo para todas nuestras infraestructuras concesionadas? La prestación de un servicio público. ¿Ok? Ese es el común denominador de nuestras concesiones. ¿Por qué lo digo? Porque todos los chicos ahí en el salón recordarán que, por ejemplo, ¿ustedes creen que es lógico, es viable tener más de un aeropuerto, tener cinco aeropuertos en Lima o diez aeropuertos en Lima? Buena pregunta. No, 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 no resulta muy lógico. ¿Ustedes chicos creen que un avión puede aterrizar en cualquier sitio? No. Necesitamos de un aeropuerto. Exacto. Un barco, cuando se acerca al puerto del Callao, o cuando se acerca al litoral peruano, mejor dicho, ¿puede desembarcar la carga en cualquier sitio? No. No. Este tipo de infraestructuras se conocen en el mundo académico como servicios públicos. Y son en estas en las cuales el Estado comparte ciertos riesgos y comparte cierto nivel de inversión económica con los agentes privados y conforman esto que denominamos una concesión. Perfecto. Ese es el tema. Muy interesante. Entonces, es ahí donde nosotros, a través de Ocitrán, conocemos que hay más de 31, ¿no? Efectivamente. Infraestructuras concesionadas. Entre ellas es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así que, apréndanse de eso muy bien. Hay una serie de vías también en nuestro país, ¿no es cierto? Sí. También están los puertos. Así que, hoy día, vamos a hablar sobre los derechos que tenemos nosotros. Porque, a veces, usamos esas infraestructuras. ¿Quién no ha pasado alguna cosa? Una vez por el aeropuerto, en el bus, en el transporte público. Y, en alguna oportunidad, hemos, justamente, ido a despedir a un familiar. Sí, claro. O a recibir a un amigo. O hemos viajado. De repente, ya hemos tenido la oportunidad de viajar en el interior de nuestro país o al extranjero. Y hemos, pues, justamente, ido al aeropuerto. Claro. Hay una serie de derechos que, en esta oportunidad, nos va a compartir nuestro invitado. Y, ¿empezamos con los derechos, te parece? Perfecto. Muy bien. Vamos con el primer derecho que todos tenemos que, todos los usuarios de estas infraestructuras, podemos exigir. Y es el derecho a la información. Y me van a ir ayudando, justamente, con las imágenes. Para que nuestro invitado, el representante de Ocitran, José Solís, pueda compartirnos al respecto. ¿Por qué tenemos, por qué contamos con este derecho a la información? Porque todos nosotros, y allá los chicos, por favor, que están en el aula, tienen que tener muy en cuenta que cuando hacen uso de una infraestructura de transporte, uno de estos aeropuertos, puertos, carreteras, que ya les he señalado, tienen derecho siempre a información clara, veraz y oportuna respecto de la calidad del servicio, de las tarifas que se cobran por la prestación de los servicios y del alcance y los estándares de los servicios al interior de estas infraestructuras. Es información elemental que todos nosotros, como usuarios, tenemos derecho a exigir que sea trasladada de manera clara, veraz y oportuna por estas entidades prestadoras. A ver, yo te interrumpo un ratito porque quiero saber, ¿en esa información que tú mencionas yo puedo conocer los precios, el tarifario del lugar donde quiero ir o a donde me voy a viajar? ¿Lo puedo tener libremente? Bien, allí hay que tener una pequeña tingencia. ¿Por qué? Porque la pregunta que me acabas de señalar me sirve para explicar un tema un poquito más importante, que está vinculado al alcance de la aplicación normativa, regulatoria y supervisora de Ocitrán. Nosotros, chicos, no tenemos competencias o no somos competentes, mejor dicho, para poder regular el metro de Lima, por ejemplo. Para el metropolitano, lo que ustedes conocen como el sistema metropolitano, no es competencia nuestra Ocitrán, es competencia de otra entidad pública, que en este caso es la Municipalidad de Lima. Tampoco somos competentes para evaluar las tarifas de los servicios de transporte, ni de los servicios de transporte terrestre ni aéreo. ¿A qué me refiero, chicos? Chicos, cuando ustedes tengan algún problema o alguna consulta vinculada a cuánto se cobra, por ejemplo, por un servicio de transporte público en una empresa como Flores, Oltursa, Cruz del Sur o cualquiera que tenga permiso para el servicio de transporte de ámbito nacional, recuerden siempre, quien es competente en ese caso es su TRAN, más no el Ocitrán. Ok. Ok. Lo mismo ocurre en el caso de los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos, los servicios de transporte aéreo que ustedes conocen vienen siendo brindados por LAN, LATAM, perdón, LATAM, Avianca, Peruvian, y todas estas empresas tampoco son de competencia nuestra como Ocitrán, sino lo son de Indecopi. Entonces, allí ya tenemos tres, al menos, agentes que están fuera de nuestra competencia. Lo que sí nosotros exigimos a las empresas y a ustedes también les combinamos a que puedan exigir esta información es a la infraestructura, es decir, a quien opera la carretera, si es que van por vía terrestre, o el aeropuerto, si es que van por vía aérea. Ok. En el segundo caso, por ejemplo, ustedes conocen que el operador del aeropuerto, Jorge Chávez, es en este caso Lima Airport Parts, no LATAM. Entonces, cuando ustedes se encuentren en el aeropuerto y tengan una consulta, alguna duda sobre algún alcance, un estándar, una tarifa, tienen que ir sobre ese señor que seguramente va a estar con su letrero que diga LATAM para consultar de manera amable cualquier tema que esté vinculado con los temas que ya les he señalado. Claro que sí. Entonces, ya vemos de que es muy importante conocer que ustedes tienen derecho a la información. Yo sé que estos temas son bastante álgidos para ustedes, pero yo estoy seguro que todos los chicos del primero D del colegio, nuestra señora de las Mercedes, están bien atentos, están prestando muchísima atención. Y recuerden de que si se portan bien y están atentos, van a recibir unos souvenirs, unos elementos muy bonitos que nuestros amigos Jackie y Pedro de Ocitrán les van a entregar al final de esta capacitación. También tenemos el derecho a la atención adecuada, cálida y cobertura del servicio. Háblanos un poco al respecto sobre este punto. Efectivamente, Israel. Todos los usuarios de las infraestructuras tienen derecho a ser tratados de manera diligente, de manera amable, de manera cordial. En ningún momento, ni por cualquier caso, el usuario puede sentirse afectado por un trato que no es cortés por parte de un representante de una entidad prestadora. Así sea un contexto en el cual se tenga que presentar algún reclamo o alguna sugerencia ante la entidad prestadora. Esa es una regla general que, de todas maneras, debe ser exigida a las entidades prestadoras y ante lo cual también se puede presentar un reclamo, que es otro de los derechos que estamos por ver a continuación. Claro que sí. Antes de ver ello, por ejemplo, en la etapa escolar siempre se les enseña a ustedes a saludar, a comportarse adecuadamente. Y justamente cuando hablamos de este derecho, estamos exigiendo que la persona que nos va a prestar el servicio nos pueda saludar, que sea amable, que sea cortés, que tenga esta amabilidad que es parte de todo ser humano y muy importante de las infraestructuras que están concesionadas. Efectivamente. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente derecho, que es el derecho a no ser discriminado. Es el derecho número 5. Si lo podemos colocar en la pantalla para que nuestros amigos del primero D del colegio, nuestra señora de las Mercedes, puedan aprender un poquito más. Sí, efectivamente. El derecho 5 prescribe que ningún usuario puede ser discriminado por razón de sexo, opinión, religión, ni nacionalidad. En realidad es un derecho inherente al ser humano la no discriminación y lo mismo ocurre con principal relevancia en la operación de una infraestructura de transporte de uso público. Perfecto. Entonces vemos que esto es un pilar muy importante, la igualdad de condiciones a los usuarios sin ningún tipo de discriminación de ninguna índole, ni por raza, ni por sexo, absolutamente por nada. Tenemos algunos más puntos que es otro más que es a recibir un comprobante de pago, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante este derecho? Porque el comprobante de pago demuestra una relación de consumo entre el usuario y la entidad prestadora. El comprobante de pago a su vez cuenta con información realmente importante respecto de, por ejemplo, los números de atención de emergencia de una entidad prestadora y los servicios o parte de los servicios que están incluidos cuando tú realizas una prestación económica. ¿Ok? Cuando tú realizas el pago de una tarifa. Entonces, es en realidad un valor importante que todos los usuarios tengan en cuenta siempre que utilizan una infraestructura, el exigir el comprobante de pago y en caso cuenten con algún malestar respecto de la idoneidad del servicio, luego puedan utilizar este comprobante para poder presentar algún reclamo o alguna denuncia o sugerencia según sea el caso. Perfecto. Vemos en imágenes, discúlpame José, teníamos ahí en imagen una garita donde están los peajes y el conductor tiene que hacer un pago. ¿Por qué tengo esta ilustración? Porque muchas veces nuestros amigos viajan por la vía de evitamiento o ahora tenemos, por ejemplo, que se va a inaugurar la línea amarilla que va a pasar por debajo del río. ¿Qué tan importante es que reclamen el comprobante y Ocitrán es parte o no de estas vías? Ok. Muchísimas gracias por la pregunta, Israel. En estricto, es sumamente importante que en cualquier vía concesionada o no se encuentre, se realice la exigencia del comprobante de pago. No, por razones de ciudadanía en general, incluso. Pero es más importante aún que en el caso de las infraestructuras concesionadas se realice esta exigencia porque de alguna u otra forma te permitirá conocer los números de la entidad prestadora en caso tengas alguna urgencia. Si necesitas la atención de un auxilio mecánico, si necesitas la atención, por ejemplo, de los servicios de ambulancia o los servicios de auxilio rápido por parte de la entidad prestadora. En el caso particular de las vías de evitamiento y de las vías de la línea amarilla o de la que está por ser inaugurada, perdón, quien es competente para el resguardo de todos los derechos que les he señalado previamente es la Municipalidad de Lima. Ok. Ok. Es la Municipalidad de Lima porque está en el ámbito de transporte de Lima metropolitano. Nosotros, en el caso de carreteras, ya que no has tocado el tema muy importante en realidad, somos competentes para carreteras que tienen una particularidad, es de que son de alcance nacional, que usualmente unen dos o más departamentos. Ok. En el caso de Lima metropolitana, en el caso de las vías de Lima metropolitana y el Callao, como tú bien comprendes, son analizadas como un todo. Más local, más pequeño. Más local, más pequeño. Entonces, su alcance es más específico y nosotros en ese contexto no somos competentes. Entonces, estamos dirigiéndonos más a la Red Vial Nacional. Nacional. Ojo, un término muy importante que ustedes a su corta edad están conociendo, la Red Vial Nacional. Y nos indicaba a nuestro invitado de que justamente Ositrán ahí participa de estas infraestructuras, ¿no? Efectivamente. Los chicos quizás lo comprenderán más cuando, por las vacaciones o cuando hay verano, les exigen a sus padres ir al sur o ir hacia el norte a algún balneario. Pues bueno, cuando se trasladan por una zona que trasciende a los 48 kilómetros por el sur y a los 50 kilómetros por el norte, más o menos desde Ancón, allí sí es muy probable que ingresen a una vía concesionada que es parte de la competencia o del alcance a la competencia Ositrán. Y mencionabas también qué es lo que deberíamos encontrar cuando estemos en esa infraestructura, en esa parte de esa carretera concesionada. Nos habías mencionado que deben tener algunas características, ¿no? Efectivamente. Una de las más importantes, según nosotros, como Ositrán, la más importante es la señalización. La señalización es un elemento de seguridad que tiene que ser frecuentemente mantenido por parte de la entidad prestadora y desplegado de manera idónea a lo largo de la vía. Nosotros, como Ositrán, supervisamos que ese despliegue se encuentre desarrollado de manera óptima y a su vez también que las condiciones de servicio o niveles de servicio de la vía se encuentren en óptimo estado, ¿no? Los chicos, es muy importante que lo conozcan, que lo discutan con sus papás cuando lleguen a casa y que les puedan transmitir el mensaje vinculado a que toda la carretera, toda la carretera que esté concesionada tiene que estar en estándares óptimos, ¿no? No puede tener baches, tiene que tener la señalización oportuna y bien reflectante, ¿no? Como tú conoces. Sí, claro. Que tiene ciertos niveles de estándares internacionales que cumplir. Esos niveles de estándares internacionales que cumplir, nosotros como Ositrán lo supervisamos. Pero a su vez supervisamos que se le trate de manera adecuada y que se le brinde la información oportuna al usuario. Perfecto. Yo quiero mandar saludos a Piero, a María Elena, a Maritza, a Estefany, a Fernando, a Sebastián y a cada uno de mis amigos y amigas del primero del colegio, Nuestra Señora de las Mercedes de El Callao. Ahí están en imágenes, justamente salían las figuras donde podíamos visualizar a nuestros amigos que están muy atentos. Me informa por acá mi amigo Joe Esori, así que los felicitamos. Y esperamos que esta información no se quede solamente en ustedes, sino que lo puedan compartir. Como dice nuestro invitado, muchas veces ustedes van a viajar o han viajado. Y les decimos un favor enorme. Compartan este video con su papá, con su mamá y cuando salgan de viaje, evalúen justamente las carreteras, observen cuál es el comportamiento en el aeropuerto para saber si están cumpliéndose sus derechos efectivamente o ustedes pueden en algún momento hacer alguna sugerencia o reclamo. Que justamente es lo que queremos compartir en el siguiente punto, que también es un derecho poder presentar los reclamos. ¿Por qué es importante justamente que haya esta transparencia y también esta aceptación de los reclamos por parte de los usuarios de las infraestructuras concesionadas? Un reclamo es una acción, un recurso que interpone cualquier usuario cuando siente que el servicio se está brindando de manera no idónea. Cuando existe una relación de consumo que no se encuentra acorde con lo establecido o en el contrato de concesión o en los estándares que les he señalado ahora a los chicos. Entonces, los chicos podrán comprender que una de las acciones que ellos pueden interponer cuando sienten o cuando perciben que una carretera se encuentra en mal estado porque existen baches o que una señalización no se encuentra correctamente desplegada a lo largo de la vía, quizás sus padres serán mucho más conscientes sobre ello, se puede presentar un reclamo. Lo importante es conocer como usuarios cómo y en qué contexto puedo presentar un reclamo. Claro. ¿Ok? Y allí sí es importante, chicos, que ustedes puedan trasladar a sus padres la información relativa a que se puede presentar un reclamo ya sea por vía presencial ante la entidad prestadora, por vía telefónica, por el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones que se encuentra usualmente desplegado en las oficinas de la propia oficina y también por los formularios web, por los formularios que se encuentra de acceso a través de la página web de la empresa. Entonces, el usuario cuenta con 60 días desde la ocurrencia de un lecho, por ejemplo, desde que me estaba manejando por la Panamericana Sur o por la Panamericana Norte y en atención a la existencia de un bache o un hueco, la llanta se me reventó o se me desinfló la llanta. Entonces, desde 60 días posteriores a la ocurrencia de ese hecho, ustedes como usuarios o sus padres como usuarios pueden presentar un reclamo. Y los reclamos a su vez tienen un procedimiento interno en los cuales es la entidad prestadora quien recibe todos estos reclamos en primera instancia. Eso siempre es importante que se te haga de resaltar. Todos los canales que les he señalado previamente son canales que tiene que disponer la entidad prestadora para la recepción de los reclamos porque es ante la entidad prestadora la instancia donde se deben de interponer los reclamos en este nivel, en primera instancia administrativa se le llama. Pero es eso lo importante. ¿Sobre qué se puede presentar un reclamo? Pues bueno, sobre varios factores. No quisiera incidir mucho porque forman parte quizás del procedimiento, pero las materias reclamables están vinculadas a la facturación, están vinculadas al cobro, a la calidad del servicio, ¿verdad? A la reparación de daños, eso es un punto importante. También ustedes pueden trasladarle a sus padres la posibilidad que existe de solicitar o exigir la reparación de daños en caso se demuestre negligencia o dolo por parte del representante de la entidad prestadora. Cuando te refieres a justamente hacer este pago por algún tipo de negligencia, reparación por algún daño ocasionado, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, estoy en la carretera que es concesionada justamente y ustedes la están fiscalizando y lastimosamente hubo una piedra, un bache, se malogró algo del automóvil, yo no sé a quién reclamar. Ahí yo puedo justamente informarme de que Ocitrán está regulándolo y puedo hacerle la queja. Por ejemplo, la reparación de daños procede cuando existe una negligencia o dolo comprobada por parte de la entidad prestadora y ¿cuál es el ejemplo? Por ejemplo, como ustedes conocen chicos, una carretera tiene que mantenerse, ¿verdad? Tiene que ser limpiada, tiene que ser señalizada y para hacer este tipo de actividades las entidades prestadoras usualmente colocan conos, como ustedes bien conocen, de desvío, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, que cerrar algún carril. Entonces, ¿qué ocurre si es que la entidad prestadora no ha colocado un cono y yo me estrellé contra uno de los botes de pintura que estaban trabajando los señores que estaban pintando la pista porque estaban haciendo mantenimiento periódico rutinario? En ese caso sí hay una negligencia por parte de la empresa, ¿verdad? Porque no colocó la señalización correspondiente y provocó que yo me tenga que desviar y me choque con una piedra. Entonces, ahí sí, por ejemplo, procedería el reclamo por reparación de daños, ¿verdad? Siempre, chicos, acuérdense que la reparación de daños se da en consecuencia de una comprobada negligencia o dolo por parte de la entidad prestadora. Así que esto se tiene que comprobar. Bueno, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de TVAL, también en el Facebook Live. Saludos para don Ricardo Vivanco. Y, bueno, estamos ya llegando a la parte final de la entrevista y quisiera que también les recuerdes a nuestros amigos del primero de ¿dónde pueden encontrar más información sobre Ocitrán? Y por qué es importante que conozcan todo este tema de sus deberes y derechos. La información que nosotros contamos como Ocitrán puede ser consultada en la página web de nuestro organismo regulador que es www.citran.gov.p Asimismo, contamos con una línea de atención gratuita que es el 0800 11 004. Contamos con un correo electrónico en donde ustedes pueden manifestar sus consultas o sus dudas respecto a la operación de alguna entidad prestadora o algún derecho o deber que quieran exigir, en la cual la dirección es o el enlace es info.citran.gov.p Y también nosotros nos encontramos hoy en día en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y las que ustedes bien conocen, LinkedIn y las demás. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes puedan ser curiosos en este aspecto, buscar más información, consultarnos en la página web que les he señalado y también explorar los derechos para que juntos con sus padres quizás puedan mejorar la provisión de los servicios que nos hará crecer a nosotros como ciudadanos y al Perú en general. Claro que sí, has dicho algo muy importante que es al conocer nuestros derechos estamos mejorando el servicio y nuestro país también mejora, ¿no es cierto? Porque creamos justamente un clima mucho más favorable, donde los profesionales trabajan de una forma más eficiente y de esa manera nosotros también podemos viajar tranquilos cuando usamos cualquiera de estos tipos de transporte, puede ser aéreo, marítimo, férreo y este, creo que me estoy hablando más, ¿no? Sí, sí, terrestre. Terrestre, ¿no? Bueno, estamos llegando ya a la parte final, saludos para Carlos, Andy, Abraham, Yasmín, Camila, Chantal, Sheila y Casandra, nuestras amigas y amigos del primero de El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, abrirnos las puertas de su centro educativo. Ahora van a recibir una evaluación muy sencillita, anónima y respondanla rapidito que no es tan complicado y luego les van a estar entregando también un merchandising muy interesante. Gracias a nuestro invitado José Solís, representante de Ocitrán, por acompañarnos. Tus palabras finales para todos los alumnos. Muchas gracias, Israel. Que los chicos no se preocupen por las preguntas que se les están planteando. Muchas de ellas las he tocado, de hecho, he tratado de tocar la totalidad de las mismas. Sean lo más, recuerden más bien los puntos claves de la exposición y motivarlos nuevamente a que se empapen un poquito más de los temas vinculados a la protección de los usuarios de las infraestructuras y que se sientan en completa comodidad en caso quieran atenderse en nuestras oficinas de Ocitrán o a través de nuestros canales de atención virtuales que les he señalado. Muchísimas gracias, Israel, y encantado de poder ayudar. Gracias a ti, José, y gracias al trabajo de Ocitrán, que justamente lo que busca es que todas las infraestructuras concesionadas de nuestro país estén en buen estado a uno para todos los peruanos. Nos estaremos encontrando en una próxima edición. Quédense con la programación de Tevial. Gracias, chicos, por acompañarnos y búsquenos en todas las redes sociales como Tevial Oficial. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.